Pero entre ellas, las herramientas. Y vamos a centrar, para darle un eje a esta presentación, en la parte más importante de cada una de sus compañías, que es el cliente. Yo lo que primero voy a hacer es ingresar al cliente. Complejamente, lo único que tuve que hacer es apretar un clic. Ya me situé en la pantalla principal de mi cliente, donde yo voy a poder ver exactamente toda la información. Y cuando digo toda la información, me refiero a sus datos de contacto, claro está. Pero también voy a ver, el saldo de cuentas, ¿cuánto me está debiendo? ¿Me puedo seguir vendiendo? ¿Vale la pena seguir negociando algo con ellos? ¿Cuánto me falta entregarle o remitirle? O si estoy trabajando en alguna oportunidad. Pero la verdad es que esa información, si bien es buenísima y está al alcance, SAP Business One, como ya les hemos comentado durante todo el proceso, está soportado por ese APEJAR, lo que nos permite tener información al instante y en tiempo real, de forma gráfica y sencilla. Entonces yo, por ejemplo, para estos clientes, con un simple clic en un panel lateral, lo que voy a tener es paneles que me van dando el estado de salud de mi relación con el cliente. Estos son algunos que agregamos para que lo vean ustedes, y cada uno va a poder tener los que ustedes crean más convenientes. Esto no es algo que ya viene fijo, sino que no, es totalmente parametrizable para que ustedes fácilmente puedan ingresar. En este caso yo veo para este cliente, cómo es mi relación de deuda, cuánto me debe a novedar, cero días, o sea, recién ingresó, 30, 60 y 90 días. Entonces, si yo lo necesito para el siguiente cliente, no tengo que hacer nada muy avanzado, sino algo que ya les expliqué, que es clic. Si ven, automáticamente me actualizan y yo voy a tener los datos de cada uno de los clientes en tiempo real. Y actualizado hasta la última operación que yo esté trabajando. Como ven, es extremadamente rameo. Después, no es el único panel, yo acá también puedo tener cuáles son estacionalmente los artículos que mal estoy metiendo, para realizar una promoción y así agregar cualquiera sea. También, lo que yo quisiese saber es cómo es mi historial de trabajo. Yo les dije que ahí tengo el saldo de deuda, pero yo quiero ver mi historia comercial con este cliente y analizarlo. Con un simple clic, accedo a todas las facturas del sistema, detalladas, claras, con toda la información de la operación, desde cuándo fue, que es la más común, hasta la ganancia que me dio. ¿Cuál fue la ganancia? El porcentaje ganancial de esta operación. Pero, yo quiero decir, bueno, uy, esta factura me resulta extraño. Quiero ver qué pasó. Con un simple clic, accedo a la factura. Todavía no he tipiadrado, pero vieron que lo único que hice fue moverme con el mouse y dar clics para llegar a un comprobante. Ahora bien, yo puedo analizar la factura. De acá probablemente pueda ver el asiento contable o los datos de envío. Pero yo lo que quiero ver es qué pasó con esta factura. ¿Cómo llegué a esta factura? ¿A dónde fue? Bueno, sigo con el mismo procedimiento. Clic. Y gráficamente me va a mostrar cómo se comportó la operación desde un principio. Cómo fue la oferta, qué día fue la entrega, cuándo la facturé y cuándo la cobré. Pudiendo analizar si ese porcentaje de ganancia que yo tengo de resultados, en cuánto tiempo se realizó la operación. Y así yo entender cuál es la salud de mi proceso de ventas y si lo tengo que mejorar. Ahora bien, yo digo, bueno, estoy en la factura. A ver cómo fue la oferta. Me entregué. ¿Cómo se originó todo? Tengo la senda. Doble tarea de doble clic en esta. Y acá estoy. De nuevo, el comprobante que yo quise ver directo, sin ninguna escala a la información. No hay nadie que venga que necesite que me dé un reporte, nada que hacer, nada a medida. Simplemente tratar de pensar dónde quiero llegar y Business One me va a asistir para llegar a la información necesaria.